Bueno, pues entonces aquí nos encontramos con nuestros amigos Elmer, el dulcero tóxico No, ahora ya no es tan tóxico Y el piojo El piojito, salud Que pronostica cuando vendrán los combos aquí a la plaza Este piojo siempre dice, la otra semana dice Ya no vienen, ya no, a ver Bueno, dije que van a hacer unas pruebas, dicen Estaba oyendo yo allí que Bueno, miren, pues por aquí una amiga de California Les ha mandado una bendición Así que se las vamos a entregar a ustedes, amigos Me alegra cuando, pues sí, me mandan a través de mí Porque mi canal, pues un poquito así Verdad, un poquito, no sé Pero cuando vienen las bendiciones Para mí me alegra que nos manden algo Así que, bueno, miren aquí, 15 cada uno Si vos podés darle ahí Si vos podés darle ahí, dale 5 dólares a él Ya, ya 15 dólares a cada uno allí de ustedes De parte de nuestra amiga de California Mamá Nani, se llama ella Mamá Nani Mamá Nani, gracias por esta bendición que nos manda Que el Señor la bendiga y la guarde Y le dé más bendiciones Oiga Bendiciones Bueno, gracias Bueno, gracias Gracias a ella Gracias a ella Gracias a nuestra amiga Mamá Nani Gracias a ella Gracias a ella Muy agradecido con ella Agradecido Agradecemos bastante Porque esto los ha caído como con un poco de maíz La foto de portada Ahí está No que no Portada Ahí está No que no Es el diablito aquí Sí Bueno, entonces gracias a ella Hasta California Por estas bendiciones Muy agradecido Ahí le estoy entregando los cinco Bendiciones para ti Mamá Nani Gracias Amiga, gracias Son bendiciones Sí, la verdad que La verdad que ahora Están viniendo bendiciones De, digamos De puro milagro Porque hay gente Que todavía se acuerda de nosotros Y nos colaboran Y la guarde Y la guarde Que nos contiga Bueno, gracias Ahí entonces Mamá Nani Muy agradecido con ella Bueno, buenas tardes Amigos Aquí está El Chico Tanga Chico Tanga ¿Cómo estamos Chico Tanga? Mire Chico Tanga Por aquí le han mandado algo Por aquí le Mire Chico Tanga Por aquí Este Le han mandado Nuestra amiga Mamá Nani Desde California Le manda 10 dólares Mamá Nani Mamá Nani Mamá Nani Gracias Saludos Y bendiciones Gracias Porque usted siempre Está bendiciendo A cada uno de nosotros La bendiga mucho Y yo derrabe Muchas bendiciones Sobre su vida Sobre su familia Y gracias Por esta enorme bendición Para nosotros Gracias Dios me la bendiga mucho Gracias Bueno, gracias a ella Mamá Nani Gracias por tus bendiciones Amiga Gracias Bendiciones a ti Gracias a ti Gracias a ti